El día de hoy vamos a informar sobre la incidencia delictiva a nivel nacional. En lo que respecta a la tendencia histórica de víctimas de homicidio doloso en el país, de acuerdo al análisis de enero de 2015 al 28 de octubre de 2024, es decir, al día de ayer, podemos identificar lo siguiente. En esta gráfica podemos ver que entre 2015 y 2018 teníamos una tendencia ascendente en el número de homicidios dolosos en el país. Sin embargo, gracias a la estrategia de construcción de paz implementada por el gobierno del presidente López Obrador, esta tendencia comenzó a descender desde la primera mitad de 2019 y se ha mantenido hasta este 2024. En la gráfica se puede ver claramente cómo en febrero de 2019 se registró un promedio de 100.9 homicidios dolosos diarios en el país y este octubre de 2024, los 28 días que estamos contando, ya en la administración de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y contando los datos preliminares del día primero de octubre hasta el 28 de octubre, se registra un promedio diario de 75.3 homicidios. Es decir, que entre 2019 y 2024 hay una reducción del 13.4% en el número diario de víctimas y una disminución del 25.4% en el promedio diario entre febrero de 2019, que fue el punto más alto a este último mes.